San Prudencio de Armentia En la primera juventud se retiró al desierto. Al morir Saturio, su maestro en la vida hermética, se dirigió a la ciudad de Calahorra, donde restableció en su genuina caridad la vida cristiana, fuertemente quebrantada. El elegido obispo de la Iglesia de Tarazona se desvivió fundamentalmente por reconciliar los espíritus enfrentados. Murió en Osma, a donde había llamado para poder paz en las diferencias surgidas entre los sacerdotes y el pueblo. Su intervención como pacificador le valió el título de Ángel de la Paz. En 1949, Pío XII lo constituyó patrono de la diócesis de Vitoria. Honor a San Prudencio, precio y gloria, al inscrito patrón. Pueblo a la vez bendice su memoria, fidel de su celeste protección. Gloria a ti, San Prudencio, precio y gloria, al inscrito patrón. A la vez bendice su memoria, implora su celeste protección. Gloria a ti, San Prudencio, precio y gloria, al inscrito patrón. La patria en que naciste se acoge a tu favor. Y ya que de tus hijos contemplas la piedad, sobre este pueblo tuyo derrama tu bondad. Sobre este pueblo tuyo derrama tu bondad. La patria en que naciste se acoge a tu amor. Con ardiente y patriótico celo, de Prudencio, venid a sus pies. Es de Argentina la más buena gloria. Es la red del honor de victoria y el orgullo del pueblo a la vez. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. Se forjó en la grave calma del paterno y castorlar. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La patria en que naciste se acoge a tu amor. La vida patriótica ha salido.